El camino del arte es transitado una vez más para defender la vida. Referentes venezolanos de la música que hacen del disco un espacio para su desarrollo se han unido de una manera solidaria para llevar hasta sus hogares esa sonoridad en momentos donde la humanidad transita a acontecimientos inéditos. Esta iniciativa auspiciada por el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la hemos denominado Sesiones Cendis y se presenta en un formato fresco, minimalista y que ustedes disfrutarán por la variedad de sus interpretaciones. Hoy compartiremos la sesión de Los Gaiteros, La Gran Alianza. La fiesta se ha puesto buena con cuatro curros y tamboras. Señores, llegó la hora de olvidarte de las venas. La fiesta se ha puesto buena con cuatro curros y tamboras. Señores, llegó la hora de olvidarte de las venas. Venite pa' que goceis con el sabor del suriano, venite pa' que a mi hermano importancia no le deis. Escúchalo bien, la oferta está tentadora. Si no aprovecháis ahora, la fiesta vais a perder. Venite pa' que goceis con el sabor del suriano, venite pa' que a mi hermano importancia no le deis. Escúchalo bien, la oferta está tentadora. Si no aprovecháis ahora, la fiesta vais a perder. Tenemos buena comida y agua ardiente por doquiera. Con la gran alianza gaitera yo me olvido de la vida. Tenemos buena comida y agua ardiente por doquiera. Con la gran alianza gaitera yo me olvido de la vida. Venite pa' que goceis con el sabor del suriano, venite pa' que a mi hermano importancia no le deis. Escúchalo bien, la oferta está tentadora. Si no aprovecháis ahora, la fiesta vais a perder. Venite pa' que goceis con el sabor del suriano, venite pa' que a mi hermano importancia no le deis. Escúchalo bien, la oferta está tentadora. Si no aprovecháis ahora, la fiesta vais a perder. Venite pa' que goceis con el sabor del suriano, venite pa' que goceis con el sabor del suriano, venite pa' que no pare, pa' que la goceis con el sabor del suriano. Esta gaitica sonora, la gaitica sonora, la dueña de mi cantadora. Venite pa' que goceis con el sabor del suriano, venite pa' que a mi hermano importancia no le deis. Escúchalo bien, la oferta está tentadora. Si no aprovecháis ahora, la fiesta vais a perder. Venite pa' que goceis con el sabor del suriano, venite pa' que a mi hermano importancia no le deis. Escúchalo bien, la oferta está tentadora. Si no aprovecháis ahora, la fiesta vais a perder. Si no aprovecháis ahora, la fiesta vais a perder. Estás disfrutando de Sesiones Centres. El día 18 del mes de noviembre se muestra a su pueblo que el año ni sirve, que el año ni sirve. En ese momento de tu bajada ilumina el encanto ante tu llegada. El día 18 del mes de noviembre se muestra a su pueblo que el año ni sirve. Y en ese momento de tu bajada ilumina el encanto ante tu llegada. En ese corazón cuando te ves de la luta de Europa, que emoción me da. En la noche es grata verte en Chinata, dame tu bendición. En tu mejoración cuando te voy a llegar el ruta de Europa, que emoción me da. En la noche es grata verte en Chinata, danos tu bendición. ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! ¡Que tan bello gesto al venerarte con toda mi fuerza! Mi fuerza, mi devoción divina En la procesión donde te acompañamos y te cantamos Madre Diamantina En la oración cuando te veo llegar en un plan aurora Qué emoción me da en la noche grata Veré de chinata, danos tu bendición En la oración cuando te veo llegar en un plan aurora Qué emoción me da en la noche grata Veré de chinata, danos tu bendición Virgen de Chiquinquirá Bendícenos La gran alianza La tradicional Amén Cuando mami iba a comprar a la teletriz de oro Ella ya lleva de todo y pagaba todo un real Papelos para indulzar De esta noche un cafecito Y de estos dos palitos Deliciosos pa' probar Y solían entrar Por allá en la estrella de oro Que quedaba en un recodo de esta hermosa capital Este abasto popular Llamando a la teletriz de oro Donde llegaba a comprar El rico también el pobre Y solían entrar Por allá en la estrella de oro Que quedaba en la estrella de oro Que quedaba en un recodo de esta hermosa capital Aquí abasto popular Llamando a la estrella de oro Yo me llegaba a comprar El rico también el pobre Claro que sí Mi hermano Tómele eso Evelino 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 Tráeme aquí Un carretico de hilo Que me está pidiendo el niño Pa' elevar su volante Lleva ahí para donde en ti Los cervecitas bien frías Y a la niña arianita La bolsita de oro Y solían entrar Por allá en la estrella de oro Que quedaba en un recodo de esta hermosa capital El abasto popular Estrella de oro por nombre Donde llegaba a comprar El rico también el pobre Y solían entrar Por allá en la estrella de oro Que quedaba en un recodo de esta hermosa capital El abasto popular Estrella de oro por nombre Donde llegaba a comprar El rico también el pobre Mi hermano No se te olviden las afargatas chicos Y el hilo negro Y es la gran alianza Y es la gran alianza Catalizional Venga Música El tiempo se ha trasladado Y crecieron como pocas A su puerta ya no toca Ya lloran del mercado Cuando el tonto es unificado Y se vende indefendible Y se vende indefendible Y se vende indefendible Y se vende indefendible Por allá en la estrella de oro Que quedaba en un recodo de esta hermosa capital El abasto popular Estrella de oro por nombre Donde llegaba a comprar El rico también el pobre Y solían entrar Por allá en la estrella de oro Que quedaba en un recodo de esta hermosa capital La de grito popular Estrella de oro Donde llegaba a comprar El rico también el pobre Eso ¡Gano! Estás disfrutando De Sesiones Centres Y esta es la gran alianza, mi compadre Desde niño yo soñaba Cantar la gaita soliana Con la bendición sagrada De nuestra china morada Desde niño yo soñaba Cantar la gaita soliana Con la bendición sagrada De nuestra china dorada Yo soy gaitero Gaitero de corazón Llevo en mi sangre el calor Del pueblo maracaibero Yo soy gaitero Porque nací maravino Y cuando mi pueblo entero Tengo mandato divino Yo soy gaitero Gaitero de corazón Llevo en mi sangre el calor Del pueblo maracaibero Yo soy gaitero Porque nací maravino Canto en mi pueblo entero Como mandato divino Que sabroso se amanece Debajo de una enramada Cuando el gallo te sorprende Cantando gaita soliana Que sabroso se amanece Debajo de una enramada Cuando el gallo te sorprende Cantando gaita soliana Yo soy gaitero Gaitero de corazón Llevo en mi sangre el calor Del pueblo maracaibero Yo soy gaitero Porque nací maravino Canto en mi pueblo entero Tengo mandato divino Yo soy gaitero Gaitero de corazón Llevo en mi sangre el calor Del pueblo maracaibero Yo soy gaitero Yo soy gaitero Gaitero de corazón Llevo en mi sangre el calor Del pueblo maracaibero Yo soy gaitero Porque nací maravino Canto en mi pueblo entero Tengo mandato divino Yo soy gaitero Gaitero de corazón Llevo en mi sangre el calor Del pueblo maracaibero Yo soy gaitero Porque nací maravino Y yo cuando mi pueblo entero Tengo mandato divino Chico, mi hermano Vetele mucha atención A esta gaita maracucha La gente cuando la escucha Se le hincha el corazón Vetele mucha atención A la gaita maracucha La gente cuando la escucha Se le brinca el corazón Yo soy gaitero Gaitero de corazón Llevo en mi sangre el calor Del pueblo maracaibero Yo soy gaitero Porque nací maravino Y cuando mi pueblo entero Tengo mandato divino Yo soy gaitero Gaitero de corazón Llevo en mi sangre el calor Del pueblo maracaibero Yo soy gaitero Porque nací maravino Y cuando mi pueblo entero Tengo mandato divino Estás disfrutando De Sesiones Centres Esta sí es tradicional Y todo el mundo la toca Cántame la buena moza No la dejen de bailar Esta sí es tradicional Y todo el mundo la toca Cántame la buena moza No la dejen de bailar Igual que la parrandera Gaita del monumental Esta que no tiene igual En el sur es la primera Cantemos la gaita vieja No la parezca de tocar Igual que la parrandera Gaita del monumental Esta que no tiene igual En el sur es la primera Cantemos la gaita vieja No la parezca de tocar Muchachos, sabroncitos y hermanos Tome de sabor Cantala amigo gaitero No la dejen de tocar La esencia de nuestra gaita El golpe viejo El golpe viejo está en bora Cantala amigo gaitero No la dejen de tocar La esencia de nuestra gaita El golpe viejo está en bora Igual que la parrandera Gaita del monumental Mira que no tiene igual En el sur es la primera Cantemos la gaita vieja No la parezca de tocar Igual que la parrandera Gaita del monumental Mira que no tiene igual En el sur es la primera Cantemos la gaita vieja No la parezca de tocar Veniste para acá muchachita Gaitero llegó la hora De decirle como a gaita La esencia de nuestra gaita El golpe viejo está en bora Gaitero llegó la hora De decirle como a gaita La esencia de nuestra gaita El golpe viejo está en bora Igual que la parrandera Gaita del monumental Mira que no tiene igual En el sur es la primera Cantemos la gaita vieja No la parezca de tocar Igual que la parrandera Gaita del monumental Mira que no tiene igual En el sur es la primera Cantemos la gaita vieja No la parezca de tocar Cantemos la gaita vieja Sandy, gracias por ese apoyo Y decimos Cantemos la gaita vieja No la paren de tocar ¡Sablazo! Esta es mi gaita, mi hermano Estás disfrutando de Sesiones Sandy Levántate del asiento con esta gaita tradicional Escuchen el sentimiento que uno le pone para cantar Levántate del asiento con esta gaita tradicional Escuchen el sentimiento que aquí les dejo Que aquí les tiene sabrosa para cantar Como santañones, ritmos santañones Retumba la gaita en cuadros y rincones De los parrandones se alegren a bailar Las tocan y cantan, me viven los corazones Con los santañones, ritmos santañones Le tumba la gaita en cuadros y rincones De los parrandones se alegren a bailar Las tocan y cantan, me viven los corazones Amorcito de mi vida, tú eres la reina de mi querer En mi corazón se anida lo más hermoso por ti mujer Amorcito de mi vida, tú eres la reina de mi querer En mi corazón se anida lo más grandioso Lo más bonito, grandioso por ti mujer Como santañones, ritmos santañones Le tumba la gaita en cuadros y rincones De los parrandones se alegren a bailar Las tocan y cantan, me viven los corazones Con los santañones, ritmos santañones Le tumba la gaita en cuadros y rincones De los parrandones se alegren a bailar Las tocan y cantan, me viven los corazones Amorcito de mi vida, tú eres la reina de mi vida El día nace, la noche nace un lucero para alumbrar Y para que todos gocen, haré un descorte para brindar El día nace, la noche con un lucero para alumbrar Y pido que todos gocen como un descorte Como un descorte sabroso para gozar Como santañones, ritmos santañones Le tumba la gaita en cuadros y rincones De los parrandones se alegren a bailar Las tocan y cantan, me viven los corazones Como santañones, ritmos santañones Le tumba la gaita en cuadros y rincones De los parrandones se alegren a bailar Las tocan y cantan, me viven los corazones La gran alianza La tradicional Así finaliza este encuentro sonoro de Sesiones Cendis Síguenos por nuestras redes sociales Hola, somos la gran alianza La tradicional Venimos de Caracas, Venezuela Hacemos gaita, parranda y tamborera Síguenos por nuestras redes sociales Facebook y nuestro canal de Youtube La gran alianza, la tradicional Y por Instagram, lagranalianza.gaitera Nuestro mensaje es para Venezuela y el mundo Sigamos fomentando la cultura En especial a la reina del folclor La gaita suliana Nuestro patrimonio cultural de Venezuela